Si, 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 en plan No, esto es muy legal Es, se le está Llegando que no veas al Fortnite Al SESC, eh, la zona Es super rara Se cierra, se cierra por todo El mapa completo Después se cierra en un lado del mapa Eh, no sé que está Pasando en Fortnite, esto te lo tengo que Decir, a lo mejor es culpa De, no sé, la nueva actualización Y tengo mucho miedo Por lo que voy a pasar Normal, normal Joder Fortnite la acaba de liar mucho, creo Si, si, si Si lo querían hacer al Dede, pues es una culpa Suya, porque madre mía Todos los youtubers seguro que están flipando Están diciendo, pero bueno, a lo mejor es para hacer Los desafíos, es lo que no tenemos claro Si es para hacer los desafíos Los de la zona o no es, porque pone Sobrevivir a zonas En... En... Vale, esto es muy raro Esto es muy raro Esto es muy raro, tío Me voy a volver a la sala Y ya está Esto es muy raro Espera Y encima Este acaba en ocho días Ah, claro Es que esto es muy raro Diego ¿Qué, qué? Ah, vale La persona que te vio es muy peor No me puedo mutear Mira, ¿qué pasa? Mira Si pasa Si me muteo Mira lo que pasa Hola, hola, hola ¿Me escuchas? ¿Ses? ¿Me escuchas? El chaval ¿Qué está pasando? Te lo juro Que no sé si está en Roma No sé qué está pasando Ni se le está escuchando Ni se le está... Gente Estoy alucinando con este juego Me voy Paso, paso, paso Paso, paso Gente Paso, paso, paso Paso, paso 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 Hola 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 Sesc ¿Escuchas? Sí, sí, te escucho Era culpa del grupo, creo What the fuck Gente, está pasando muchas cosas muy raras Vale, pues jugamos modo arena No, no, sí, claro Modo arena, sí No, 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 no Duos normales Vale, es que yo, tío Yo quiero pasar a nivel... Dos mil ¿Qué nivel eres? Hola Hola Hola, ¿me escuchas? Hola, hola ¿Me escuchas, gilipollas? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Eh, tío A ver, gente Hola Qué bien me vas, hola A ver si lo escuchan en el león Hola ¿Hora? Hola Se escucha Eh... Estoy muy guardada ¿Hola? Se escucha Eh... Se escucha Si la escucha Eh... Se escucha Se escucha edu edu que? estas viendo los bugs que hay en fortnite de que? si entramos a duos veras como esta la zona como esta la zona? si, mira te mando a capturar lo que me ha pasado te mando a capturar lo que me ha pasado en una partida y eso se habló y el que me ha pasado en una partida fue la de la empresa era increíble Te mando a... 24 31 32 Así Te ha pasado ese Pequeña y encima con 98 o 60 personas A lo mejor son los desafíos de sobrevivir la zona Es uno que no he pillado Ya Dale una a tu voz Vale Arena, arena He visto que editas con la flechita, ¿no? ¿Cómo no sabes? Porque lo vi en directo ¿Cómo pasé esto? ¿Cómo pasé esos bugs? En arena, yo te lo juro que se lo digo a Fortnite ¿Cuántos puntos tienes? 2.790 Yo 3.230 Pero vamos a ir a la misma edición, o sea que no pasa nada Es que quiero jugar arena porque en dos días, no, en 22 horas es el torneo de Benji Fishy y tienes que tener 4.4 mil puntos para poderlo jugar ¿Qué dices? Mira, ves esa competición ¿Pero es solo o duos? Duos No, solitario, solitario Copa Benji Fishy se llama Es un solitario ¿Y por qué 4.000, tío? ¿Y por qué 4.000, tío? Diría que sí Diría que sí No, teniendo Tienes que tenerlo Notificación de dos pasos ¿Qué? Si tienes la notificación de dos pasos, puedes entrar o no O tienes que tener también los 4.000 puntos También tienes que tener los 4.000 puntos ¡Santa mierda! Porque yo ya lo tengo también No, pues lo voy a mierda, tío Ojalá que sean 3.000 o, bueno, 2.000 Tampoco hay A ver lo que pasa, eh Yo voy a mirar lo que pasa en la arena, eh, también Estoy muy atento 7, 7, 6 Vale ¿Cómo se mueve también en la arena? Te lo juro Que hiciera aplicación en forma y por si acaso Que quedan 7 segundos, 6 ¿El qué? Que mira, a ver cómo es el punto ¿Eh? Ah, no Ah, bueno Eh, what the fuck Esto es normal Y nos pone dónde está el punto ¿Dónde? Y mira, y mira los minutos ¿A ti no te pone dónde está el punto? No Mira, está aquí Está aquí Lo ro... Eh, eh Mira, está aquí Tenemos que ir aquí Hasta aquí Ah, pero ahí está Donde está el punto Lo estoy viendo El punto es grande o pequeñito Es grande, muy grande Bueno, muy grande no Es grande Es como el primer punto de todos Está como... Está un poquito dentro muelles Está un poquito dentro Sí Ah, vale Y está dentro finca y parque placentero ¿No? Ah, vale Ya lo veo Pero... Pero cómo es así Y está así Y está también ¿Cómo se llama? Acantilados Sarien No sé O sea, algo así ¿No? También Sí Y carretes y la gente Y carretes y la gente Ah, vale Pero... De albercas A ver cuántos segundos faltan Me está diciendo que faltan dos minutos Llega... Ya, ya Quedan dos minutos y... Bueno, bueno Estoy flipando, eh Forney le acaba de ligar un poquito, creo Yo creo que con los desafíos de la agencia, eh De albercas de la agencia Sí, porque... Albercas de los estilos de la maquilla ese del tipo Sí, está guapo Sí Pero por qué... Es que no sé por qué se ha buggeado Podrían haber que sobrevive a la zona, vale Pero que no... ¿Qué te ha tocado? Va a tocar Pero que no... ¿Cómo se llama? Que no pongan el... Que no se buggea el punto Porque si no es una mierda Te tiro minis Dice la gente que... Dice un youtuber que cuando... Si ves el evento ¿Sabes el día de la temporada? En 4 de mayo o algo así Sí, sí Si entras a su evento Te dan 10.000 pavos ¿Si ves su evento? Sí, pero tienes que tener la notificación de dos pasos Ah, yo lo tengo A ver si es verdad Si no es verdad, pues que le den Pues estará guapo que sea de verdad Porque así le puede regalar los pasos a tus amigos Con 10.000 pavos Ya Si no es verdad, pues que le den Tómatelo tú, tómatelo tú Si no, que ya estoy a 200 Ya tenía... Te lo he tirado Está... Ahí Ahí Joder, no sé marcarlo No sé marcar, ahí Tú ves Le acaban de cagar por la... Encima es que... Vale, normal que... Si pasa en duos normales, vale Pero que no pase en arena Que arena, joder Vamos tirando el punto Vale, imagina... Imagínate en el torneo de... De... De Benji Fizzy Bueno, bueno El bug va a haber instantáneamente Más bug instantáneamente Yo creo que al igual Ponen mañana una actualización ¿Sabes? Otra vez Para solucionar Sí, porque este bug Le acaban de leer O es que ha venido un nuevo A trabajar a Epic Games A ver cómo viene la zona de rápido Atento, atento Eh, what the fuck Que no está ni en el punto Tres minutos Tres minutos El punto Y no está ni en... No está ni en zona Mira, mira ese Es verdad Eh... What the fuck Vamos aquí, vamos aquí Que es donde está el punto Se lo voy a decir en Instagram No, no es Sí, sí Lo estoy viendo Vamos aquí o en la raya La raya es esto, ¿no? Eh... Sí, es esto Te lo he marcado bien la raya Vale, eh... Voy a por de esto, ¿eh? Voy a la casa de los... ¿Ves aquí? Estoy alucinando Por la coño Así vamos a canjear el cofre Sí Eh, un papu normal Vale, le da un tiro de 22 Guau Solo faltaría que hubiera la... ¿Sabes? Vale, un papu Lo tengo aquí Estoy en un de ruta En un directo Vale Voy, Diego Cuidado, ¿eh? Vamos a aguantar Con superotar Normal Y encima con el bug No tengo match, ¿y tú? Vámonos 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 Vete con el este Me voy No puede ser Vale, me voy Yo también Vamos a setos, ¿eh? Quédate campeando Quédate campeando No, no, mira, mira Ven, ven Vale, tenemos que venir para ti Y encima con el bug este, tío Es imposible Vale, no vienen, ¿eh? Vámonos Vámonos Mira cómo va la zona de rápido Mira, mira, súper lenta A ver Mira, súper lenta Ahora va rápido ¿Lo ves? ¿Qué cojo es? Sí, sí Están aquí delante No, no, no No, no Me han visto, sí me han visto Vámonos 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 Con el váter Vámonos Pero 2626261 Pero yo se lo voy a comentar a Fortnite, ¿eh? Se lo voy a comentar ¿Y tú? Bueno, es que yo no tengo lista Ah Se lo puedo decir por ti Pero no, no creo que... Tenga el ticto Es que esto es increíble Porque estaba sorando Esto no tendría que... Mira, veos, mira, veos Me han visto Oh, me he puesto una pared Vámonos 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 Vete poniendo paredes Que tienen sniper No tengo más Voy cubriendo yo Pica, pica Pica un poco Pica un poco Tú te has comprado Tú, ¿cuántas cosas te has comprado? ¡Tú qué cojones! No puede ser Que te ha derramado el esnipazo, tío No, no, no Que me han dado cuatro vallas en la cabeza What the fuck Espera, que se lo voy a decir a Fortnite Espera un momento Edu ¿Qué? se lo estoy diciendo es que esto es increíble esto no puede pasar es que encima la arena es que encima la arena que pierdes puntos al menos que lo buguen pero que no pierdas puntos es que si no, mierda ya David cuando llora mi corazón se aboga a ver, Fortnite fornite for a ver mientras viendo estoy viendo mientras historias de artemis a ver si me respondo ese lo mando, no? a fornite a ver, fornite a ver, si son españoles No, no son españoles, me cago en todo Pues voy al otro Fortnite Hay más Fornites, eh O sea que hay españoles La primera y única cuenta oficial de Fornite Hispano Blanc Estos son españoles Y salen mitos en Fortnite Pero estos son de Fortnite o que es que salen mitos Mitos de Fortnite, no, no Es como unos de Fortnite Bueno, es un Un youtuber que hace mitos De Fortnite No, pero si le sigue a Attack y todos estos Y tiene Y se llama Fortnite, yo soy Plex Greve Ah, pues no sé 5.900 Bueno, se lo voy a decir Es que no Y salen mitos también, no sé Espera, espera, espera Estoy ilusionando, espera un momento Se lo digo Se lo digo, a ver Es que hay dos Fornites Hay uno que es español Que se llama Fornite.es Que tiene El Fornite.es Que tiene 146.000 Y código de creador El No sé Y salen todas las nuevas cosas Disponible en la agencia Y serie de Y dice Traje de los Euphoroid En serie de ídolos What the fuck Y de Greve no sale Espera, es que No sé si mandárselo Porque Que le pongo Bug de zona Que le pongo Edu Bug de zona Lo casi Fornite El otro Fornite Que son 23 millones Este sí que es el real Seguro Porque 23 millones No tiene mi puta prima La coja A ver El Fornite Imagínate 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 Cómo están reaccionando Los youtubers famosos Ya Están diciendo Pero qué puta mierda Es esto, tío Qué puta mierda Es esto Me da ganas De desinstalármelo Y volver Eh Me he puesto Para el pico El de esto El panel De este, tío El del medio De mando Pico Te invito A un grupo De play Vale Voy a Te estoy buscando Hola Hiciera aplicación Por Tienes cinco pavos Tienes cinco pavos Pero, 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 pero Pero, pero ¿Cómo lo sabes? Estoy en tu directo F*** Te copio Eh, ¿quieres ir a salvar A hacer misiones? ¿O no? Únete Edu ¿Quieres ir a salvar A hacer misiones? Yo no ¿Y tú? Yo no Vale Menos mal Yo no quiero Tengo Hay un chaval Que se ha copiado De Benjifis, tío Ya está Hola No te voy a hacer Directo, Edu Por favor Edu Si ves algo raro Dímelo What the f*** Edu Edu Cierro aplicación